Hablando de las tensiones que nos vamos a encontrar en una instalación eléctrica, si es continua la electricidad, pues lo normal es que nos encontremos desde los doce voltios de una batería, pero normalmente pues veinticuatro, cuarenta y ocho o ciento diez. En baja tensión, en monofásica antes era doscientos veinte y trifásica trescientos ochenta y ahora pues son doscientos treinta y cuatrocientos. Se llama alta todo lo que está por encima de un kilovoltio, pero en la jerga profesional se le llama media a lo que llega hasta treinta kilovoltios y las tensiones normalizadas son tres, seis, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta. Las tensiones antiguamente, que todavía no las encontraremos en algunas redes, en vez de veinte serán veintidós, o sea hay otras, alguna tensión que varía un poco con respecto a estas. Y luego en alta tendremos cuarenta y cinco, sesenta y seis, ciento diez, ciento cincuenta, doscientos veinticinco, cuatrocientos kilovoltios, que en algunas redes antiguas serán trescientos ochenta. Áreas típicas de media alta, pues tenemos que en acometida suelen estar sesenta y seis, cuarenta y cinco o veinte kilovoltios, los grandes clientes se pueden conectar, hay aeropuertos conectados a estas tensiones, en distribución dentro de las ciudades suelen ser veinte kilovoltios y luego las ayudas visuales son un caso especial porque van con intensidad constante para que el brillo no dependa de si se funde o no se funde una lámpara. Entonces en función de la cantidad de bombillas que vamos a conectar a un regulador pues nos encontraremos con tensiones de setecientos cincuenta voltios hasta tres kilovoltios típicamente. Luego los aviones podemos utilizar, o alterna, donde se utilizará una trifásica con tensión monofásica de ciento quince, tensión trifásica de doscientos voltios a cuatrocientos hercios. ¿Por qué? Pues porque a mayor frecuencia, aunque la fiabilidad es menor y podemos tener mayor posibilidad de caídas de tensión, los motores para misma potencia pesan mucho menos, los transformadores pesan menos, con lo cual en un avión que el peso es importante pues se hace la electricidad cuatrocientos hercios. Y se suele utilizar también tensión continua en las avionetas más pequeñas puede ser sustituta, pero normalmente suele ser además de pues veintiocho voltios continua. Y con esto termino.